Hola, en este vídeo vamos a explicar en detalle la ciclación de algunos monosacáridos. Veamos el caso de la ciclación de la glucosa. En este caso, el hidrógeno del grupo hidroxilo del carbono número 5 es el que participa en el enlace miacetal y pasa a unirse al oxígeno del grupo aldeído formando un grupo hidroxilo que sigue unido a ese carbono número 1, al que también queda unido el hidrógeno que ya tenía ese carbono número 1. Además, el mismo carbono queda unido al oxígeno que formaba el grupo hidroxilo en el carbono número 5 al que sigue enlazado y como cuarto sustituyente continúa unido al carbono número 2. Para pasar de la forma lineal a la forma en anillo, se gira la molécula 90 grados poniendo el carbono 1 a la derecha. Los grupos que en la forma lineal estaban a la derecha se colocan debajo de la cadena de carbono y por tanto los que estaban a la izquierda se colocan hacia arriba. Los carbonos de los extremos los dejamos en posición terminal en la línea de la cadena de carbono. Los grupos que en la molécula girada están hacia abajo quedan hacia abajo en la molécula ciclada, excepto el hidrógeno del carbono número 5 que también queda hacia abajo para situar el carbono número 6 por encima del carbono número 5 y fuera del anillo. Veamos el caso de la ciclación tipo furanosa de la fructosa. En este caso, es el carbono número 2 el que participa en el enlace hemicetal, quedando el carbono número 1 fuera del anillo que se forma. El hidrógeno del grupo hidroxilo del carbono número 5 es el que participa en el enlace hemicetal y pasa a unirse al oxígeno del grupo cetona formando un grupo hidroxilo que sigue unido a ese carbono número 2, que también queda unido al oxígeno que formaba el grupo hidroxilo en el carbono número 5, al que sigue enlazado. Además, ese carbono número 2 sigue unido tanto al carbono número 1, que hemos dicho que queda fuera del anillo, como al carbono número 3, quedando por tanto con 4 sustituyentes y el anillo cerrado, si bien el carbono número 6 también queda fuera del anillo. Veamos el caso de la ciclación de la ribosa. En este caso se trata de una molécula de 5 carbonos donde en el enlace hemicetal participan el grupo aldeído del carbono número 1 y el grupo hidroxilo del carbono número 4. El hidrógeno de este grupo hidroxilo pasa a unirse al oxígeno del grupo aldeído formando un grupo hidroxilo que sigue unido a ese carbono número 1, al que también queda unido el hidrógeno que ya tenía ese carbono número 1. Además, el mismo carbono queda unido al oxígeno que formaba el grupo hidroxilo en el carbono número 4, al que sigue enlazado, y como cuarto sustituyente continúa unido al carbono número 2 y queda el anillo cerrado, quedando el carbono número 5 fuera del anillo. Para terminar, diremos que en las representaciones de Howard las moléculas se representan planas, pero esa disposición no se ajusta a la realidad debido a los ángulos de enlace de los carbonos. La configuración tridimensional de los anillos se asemeja más a las configuraciones tipo silla o tipo bote, siendo, en el caso de la glucosa, más estable la configuración tipo silla por disponer los distintos átomos de más espacio.